¿Qué pasa con Miguel Repp? Un dibujante realmente, un genio, talentosísimo. Y elegimos a Soriano, a Fontana Rosa y a Cortázar, que está acá atrás mío. Tres ilustres muertos argentinos. Pero cuando yo le pedí a Miguel nuevos dibujos, me mandó tal cantidad, ¿no? Tenés muchísimo trabajo hecho de escritores. Sí, trabajé bastante. Mucho a pedido, ¿no? ¿Ah, sí? Trabajando para El Radar, sí, sí. Lo que pasa es que conozco a muchos de estos muchachos, ¿no? Salvo Cortázar, del negro era amigo, de Soriano también. A Cortázar no lo conociste. No, nada. Ni siquiera he sido muy lector. Mi único acercamiento grande fue ilustrar el libro Cortázar para principiantes, que escribió Polimeni. Con eso tuve que hacer 170 veces a Cortázar, porque son 170 páginas. Entonces hay que recrear la cara de él tantas veces. Hay uno precioso que recuerdo, finalmente pusimos este en la escenografía, pero hay uno de Cortázar parado, un flaco largo. Ese es de Cortázar para principiantes. Es la tapa del libro. Claro, es precioso también este dibujo. Este no aparece en el libro de Cortázar para principiantes. Este es especialmente para un suplemento sobre Cortázar que hice alguna vez. Ajá. Y digo, porque yo pensaba, recién hablábamos con Magdalena Failás del mural que hiciste en la Feria de Frankfurt, ¿se acuerda? Lo hablábamos acá y lo habrán leído, si no, que en la sala de conferencias que había en el pabellón argentino en Frankfurt, estaba Miguel Rep trabajando, dibujando. Entonces había mesas redondas, charlas, y mientras él dibujaba, y la gente lo veía mientras iba dibujando, ¿no? Cosa que ya venís haciendo hace mucho en varias ferias. Yo te lo voy a hacer en la Feria del Libro de La Habana también, ¿te acordás? Sí. Bueno, y estos dibujos de escritores quedaron allá en Alemania, fueron donados, no sé dónde estarán en este momento. En la embajada en Berlín. Ah, está en la embajada. Yo todavía no fui a verlo. Ah. No sé cómo fueron montados. No sé. Pero la verdad es que, como decía Magdalena, estaría bueno que vayan a un lugar más público que una embajada, ¿no? Totalmente. Sí. Que se puedan ver, porque además, ¿cuántos escritores hay ahí, emblemáticos argentinos, prácticamente todos? Muchísimos. Sí, era los 200 años de literatura argentina. Claro. Ese era el texto. Era el texto y era lo que estábamos celebrando también allá en Franco. Había muchas escritoras un poco enojadas. Sí. Porque había pocas mujeres ahí. Sí. Es verdad que había pocas mujeres. Es verdad. Pero es verdad que, bueno, esta es una historia escrita así, ¿no? Y es verdad que la irrupción de la mujer es muy tardía. Y, sí, debo reconocer que tendría que haber puesto un par más, sí. No te salió espontáneamente, bueno. Por ahí te marcaron más. Aparte, vos fijate que la mayoría de los que están en el mural están muertos. Ajá. Y la verdad que se han muerto más varones que mujeres. Y las mujeres, muchas de la eclosión de la literatura femenina, están vivas todavía, porque es muy fresca la eclosión. Yo me acuerdo que estaba Beatriz Hido, por ejemplo, estaba en el mural. No, Beatriz Hido la dibujaba. Sí, pero la proyectaba, es verdad. Ah. Y la proyectaba y... Pero era un dibujo tuyo. Sí, sí, todos eran dibujos míos, pero no la dibujé y sí tú. Porque, aclaremos, había proyecciones, que era muy atractivo como imagen, proyecciones y dibujos que se hacían en el momento. Había huecos que yo dejé programados, los huecos, para que se proyectaran dibujos que yo no iba a hacer ahí. Sí. Por ejemplo, Beatriz Hido y otras mujeres, ¿no? No muchas más, alguna otra había. No, no muchas más, porque aparte de las que... Alfonsina estaba, no me acuerdo. Alfonsina estaba, pero Alfonsina estaba en el mural hecho por mí. Ajá. Ahí, in situ, como también estaba la Pizarnik. Pizarnik también. Sí, estaban ellas dos. Pero Victoria Ocampo, por ejemplo, Silvina Ocampo. No, pero yo no la pondría, Victoria Ocampo. No, no la querés nada, no te gusta. No, no la quiero, no, no me parece una escritora. Ajá. Me parece una... ¿Y Silvina tampoco te parece? Sí, Silvina, sí. Sí, Silvina es un agujero, sí. Yo creo que Silvina hasta merece más que Vioy Casares, mirá lo que te digo. Y yo estaba tratando de imaginar un dibujo tuyo de Silvina y podría ser muy atractivo. La dibujé, ¿eh? La dibujé varias veces a Silvina. Me gustaría verlas. Y yo no sé si en las proyecciones no estaba. Yo no la vi, pero qué sé yo, no sé. Pero sí, Silvina es una de las que... Es una gran, una grande Silvina. Sí, Orozco, Orozco también. ¿Orozco estaba o no? La he dibujado, pero no me acuerdo si la proyecté. No la dibujé en el mural. No, en el mural no la dibujé, pero bueno, es un... Mirá, ahora vengo de hacer uno en Barcelona, pero no es de Argentina, sino que es la Casa de América de Cataluña, que me encargaron, para los 100 años de la Casa América, me encargaron un mural que recorre todo el recinto de la Casa América, y son 30 metros de mural, donde tuve que hacer 105 personalidades que pasaron. Te digo, no hay tantas mujeres, ¿eh? No hay tantas mujeres, es como una cosa así de porcentaje femenino. Es cierto, si vemos la historia de la literatura, hay menos mujeres, por ahí escribían, pero no trascendían. Y de las artes visuales. Claro. Todo es una irrupción del siglo XX, y muchas veces uno tiene que dibujar forzadamente a la mujer por una cuestión de política correcta. Claro, para ser correcto. Y a veces vos no lo sentís así, sentís que por ahí vayan otras, ¿no? Mujeres. Sí, no, no, yo la verdad que no me salió espontáneamente hacerte esa crítica, pero vi muchas escritoras que estaban bastante enojadas. Sí, hubo una mesa, me parece, justo yo no estaba dibujando en esa mesa. ¿Hubo una mesa que se habló de eso? La última, el último día, y me contaron, porque yo me fui a girar por ahí, porque viste, de vez en cuando había que ir a girar por ahí. Se comentó acá en el programa también, después hicimos una mesa cuando volvimos de Frankfurt con algunos escritores y salió ese tema. Sí, bueno, aprenderé para la próxima, si hay próxima. Está bien, tenés razón, sí, si hay próxima, pero tenés razón en eso que decís, han trascendido a lo largo de la historia mucho más la literatura de hombres que de mujeres, salvo en los últimos años. Y fíjate el siglo XIX, no más. Bueno, por eso, por ahí había muchas escritoras, pero no trascendieron por la injusticia, ¿no? Exactamente. En la época, pero era así. Bueno, yo me topé con esa dificultad cuando dice Bellas Artes también, el libro de Bellas Artes. Gran libro. Viste, no hay, hay muy pocas mujeres. Realmente recién empieza la aparición de la mujer con Camille Claudel, ¿no? Pero bajo el ala de Rodin. Y luego esa fuerza que tiene Frida. Y ahí empieza, bueno, empiezan a desembarcar. Pero si no, siempre es un apabullamiento masculino atroz, pero bueno, pero es... Y me estás trabajando con la historia, la literatura, las artes prácticas. Sí, aparte no voy a trabajar toda mi vida con esto. Yo realmente veo las caricaturas o los retratos que hago, yo ni siquiera los considero caricaturas. Como una especie de lectura mía sobre estos escritores, donde abordo mucho la mirada al tipo, ¿no? No hago, no exagero la nariz, no exagero la... No, para mí no son caricaturas. No, yo no soy como el Menchie Zabat, que se podría decir que es un caricaturista. No es mi cosa más fuerte. Así que yo veo que lo que hice en Frankfurt, que se supone es un hito, es porque acompañé el contexto del bicentenario del país. Si no hubiera hecho otra cosa. Yo quería contar los 200 años a todos los alemanes, a toda esa gente que va por ahí, contarle a meramente cómo fue la historia de la literatura de nuestro país, ¿no? Vos hiciste un trabajo que estaba en la casa del bicentenario, yo recuerdo. Sí. ¿Unos murales donde contás la historia del país? Ah, ahora está en el... Eso lo hice en la feria del libro del 2008. Ajá. Es el mural del bicentenario, antes de la fiebre del bicentenario. Sí. Yo lo empecé a hacer. En ese momento estaba Pepe Nun, como secretario de Cultura, entonces me llama y me dice, quiero empezar a hablar del bicentenario. Me dice Pepe Nun. Y digo, bueno, quiero que hagas un mural de 16 metros en la feria del libro, pero en tanto se desarrolla la feria delante de la gente. Sí, claro. Y lo hice ahí. Luego se fue al Congreso de Cultura de Tucumán, lo terminé ahí y ahora está en la Biblioteca Nacional. Pero es muy visto ese mural. Es el que yo vi en la casa del bicentenario que estuvo... Está ahí, lo proyectan porque tiene mucho de servicio ese mural. Vos toqueteas un punto que yo dibujé y aparece una ventanita con un documental. Bueno, inclusive está en internet. Está en internet. Yo lo vi también por internet. Se usa muchísimo. ¿Cómo no? Sí. Pero la verdad que yo no lo hice de congreso. Pero el original está en la Biblioteca Nacional en este momento. Ahora está en la Biblioteca. Vale la pena verlo. Ni bien vas para la Sala Borges, la principal, ni bien salís del ascensor o de la escalera, está ahí. Está ahí partido en dos porque no entra de tan grande o tegués. Y yo de vez en cuando hay visitas escolares, así, voy y los retoco un poquitito delante de los chicos y eso. Porque los murales, a diferencia de los laburos gráficos, viste que yo trabajo en diarios, revistas, libros, eso, eso es gráfica. Pero los murales son como del territorio más de la plástica. Son como performance donde, la verdad que nunca se terminan. Los trabajos gráficos los clausurás cuando se publican. Pero los murales yo voy y siempre estoy tentado a continuarlo. Por ejemplo, querías tocar de Coltasa. Ah, sí, voy a firmarlo. Nos lo va a firmar Miguel Repa, va. Lo primero que hizo fue pedir un marcador. Sí, porque veo que le faltaba la firma. Te ponía nervioso. Claro, el de Soriano tiene firma. Sí. Este no tenía, muchas gracias. No, pero ese lo había mandado yo sin firma. Bueno, ahora, ¿no ves? Siempre hay algo que tocarle, no algo que hacerle. Sí, sí. Pero estos fueron hechos para la gráfica, ¿no? Lo que te digo. Yo estaba pensando, creo que fue en Arteba el año pasado que hiciste en conjunto con León Ferrari, con Eduardo Estupía y con alguien más. Sí, van tres ya. Van tres murales que hicimos con... Ajá. El primero fue, el año pasado, 2010. Bueno, 2008 con León Ferrari, con Yuyo Noé y Adolfo Negro. Sí. 2009, nuevamente el cuarteto, hicimos un mural. Y el año pasado... El cuarteto, tres eran Ferrari, Noé, Negro y vos. Ahí está. Y el cuarteto del año pasado mutó, de Negro, que no sé qué le pasaba, y entonces lo incorporamos a Estupía. Sí. Glorioso Estupía. Es un gran... Y ahora tenemos tres muralazos, ¿no? Sí. ¿Y dónde están? ¿Dónde están esos murales? Ahora están expuestos... Hay uno que fue donado, digamos, fue rematado en Expo Trastienda. Sí. Y lo compró un particular. Ah, qué bien. Y esa plata se donó al Garrahan. Ajá. Y se armó una salita hermosa. Qué bien. No, ese fue el primero. Este dueño lo prestó para una exposición que se está haciendo todavía en el Teatro Argentino de la Plata. Uno va al Teatro Argentino de la Plata y en los tres pisos están los murales que hicimos. ¿Están ahí? O sea que todos están bastante disponibles y se pueden ver. Hay acceso a muchos, por lo menos. Sí, eso sería lo bueno. Esa es la idea. Por ejemplo, el primero que hice así de gran envergadura fue uno que hice sobre mosaicos y está en la Plaza Borges de Mar del Plata. Y eso es una plaza que está al lado de la Municipalidad. Sí. Está ahí desde siempre y para siempre. Y para siempre. Porque es de azulejos, ¿viste? Es impresionante. Y ese está en estado público. Ahora me voy en junio a Alcalá de Henares, la ciudad cervantina por excelencia. Y me dan una pared ahí porque, viste, publiqué El Quijote en España. Qué lástima que ese libro no esté acá. Les digo sinceramente. Hay pocos ejemplares, pero hay, ¿eh? Yo no los vi. Yo vi uno que me mostraste vos cuando estábamos en Frankfurt. En Frankfurt. Que me lo afané en Frankfurt. Sí. Porque estaba el stand de Castaño. Y si te descuidabas, yo también te lo agarraba porque a mí me puede ser extraordinario ese libro. Los dibujos de Miguel Rep sobre El Quijote son una cosa... Me gustaría mucho poder recomendarlos y que se los pudiera ver acá. Ahora vas a trabajar en Alcalá de Henares. Sí, voy a hacer una super pared ahí donde todas las paredes son patrimonio histórico, ¿viste? Un despelote, por lo cual te voy a presentar un proyecto. Sí. Y en junio tengo que ir ahí, hago el mural en Alcalá de Henares, presento el libro en Madrid y luego vengo a Azul y hago la hermandad... porque están hermanadas tres ciudades cervantinas. Una en Alcalá de Henares, la otra en Azul en Argentina y Guanajuato en México. Guanajuato en México. Yo siempre quiero ir a Azul para ver... porque parece que hay muchísimos elementos. En octubre hay un festival de teatro interdisciplinario, multidisciplinario y entonces en octubre yo voy a hacer el mural hermanado al de Alcalá, ¿no? Para que haga ya un hermanamiento definitivo. Ah, qué fantástico eso. Sí, pero la verdad es que hay mucho... Me gustaría, capaz que vamos, vamos a ver. Sí, es muy simple, la verdad es que uno que se toma un avión y se va a 12 horas a algún lugar, acá te tomás un auto y en tres horas y media estás en Azul. Está muy bueno. Qué bien, qué bien. Y todo esto del Quijote también te lo propusieron de afuera, son trabajos por encargo. El Quijote es... a partir de un viaje mío a Madrid, que empecé a hablar con un cervantino por las calles de Madrid, me dieron ganas de dibujar el Quijote, volví y daba la casualidad que eran los... digamos el... ¿Fue en 2004? El 2005 fue el centenario este famoso del Quijote, entonces empezó a salir en Página 12 por entregas semanales. Y salió hoy, que era un tremendo Quijote de 260 ilustraciones. Es impresionante. Claro, salieron en Página 12 primero. Todos, sí, salieron todas en Página 12. Hay mucha gente de Morales la recuerda de ahí. Página 12 hizo un libro que tiene solo consumo lectores de Página 12, no salió a librerías. Y hace dos años más o menos, cuando yo estaba haciendo un mural en Garraja, me vino a ver un cervantino, uno de estos tremendamente estudiantes de los cervantinos, un catedrático de Alcalá de Melaris, que se enteró de mi Quijote, me vino a ver mientras yo hacía ese mural y me dice, ¿podemos hacer ese libro en España? ¿Podemos hacer la muestra en España? Sí, por supuesto, me encanta. Allá vamos. Y entonces él fue el que curó y dirigió todo este asunto del libro en España, porque hay que cuidarlo mucho al Quijote. Él con notas al pie tiene otro cuidado, ¿no? Claro. Ellos son muy precisos, bueno, están cuidando esa gloria durante siglos, ¿no? Entonces, es muy lindo haber ingresado en la tradición de los ilustradores del Quijote, porque yo soy realmente un ilustrador distinto. Digamos que el canónico es Gustavo Doré, que lo dibujó maravillosamente y ya, viste, después de él venimos todos los demás. Pero mi mirada es grotesca. Es otra cosa. Entonces a ellos les causó mucha extrañeza la mirada, un poco sureña, por supuesto, y también el grotesco, es decir, la falta de respeto para con un clásico. Claro. Porque yo en realidad no es una falta de respeto, que a mí me parece una obra grotesca. No me parece esa cosa, viste, que hay que tocarla con guantes o esa cosa que te... Yo no creo que sea falta de respeto, lo mismo podemos pensar en tu libro Bellas Artes, donde tomás todos los clásicos de la pintura universal y los recreás, en cierta manera, con bastante irreverencia. Pero es un homenaje. Bueno, pero irreverencia es el humor, ¿no? Bueno, es eso, además libertad como para poder crear sobre obras tan consagradas, ¿no? Claro. Que podrían como inhibir, qué sé yo. Porque a mí me gusta mucho recrear esas cosas, porque siempre trabajo con un solo guionista que soy yo. Claro. Entonces cuando, viste, me prestan a Cervantes, por ahí me presten a Dante, a Liguerio, me presten a Rulfo, yo agradecido porque, viste, le haces de compañeros buenísimos y le das otra lectura. Te haces de compañeros buenísimos. Te haces de amigos, ¿no? Sí, amigos, sí. ¿No es cierto que sí? Sí, la verdad que sí, son amigos. Bueno, es lo que se nota. Si están vivos, son amigos, claro. Y si están muertos, también, capaz. Pero están vivos, la obra está viva, ¿no? Están vivos, claro, están vivos. Bueno, entonces te vas ahora ya para España. Sí, sí, primero, lo que pasa es que yo tengo siempre como, los murales son como obstáculos, que a la vez son murales lindos. Pero primero tengo que hacer un mural en la ESMA, para abuelas. Sí, otro mural para encuentro, que también inaugura en la ESMA, y luego sí, este, el de... Después parto para allá. Después para allá. O sea que te estás dedicando muchísimo a estos murales. Y sí, porque, viste, se van encadenando. El de Alcalá, perdón, el de Barcelona ahora, fue a raíz del de... Frankfurt. Frankfurt, claro. Viéndome el director... Ahí estaba el director de esta casa. Claro, claro. Entonces dice, quiero que hagas esto en marzo del 2011, que cumplimos 100 años. El primero fue el de La Habana, creo que es el primero que yo vi. Que vos viste. Pero había, hubo anteriores. Sí, hubo. Sí, hay, bueno, el de Mar del Plata, que te contaba de Borges, si bien no lo hice ahí in situ, porque es con cerámicos. Claro. Sí, pero he hecho, creo que he hecho. Pero no, es uno de los primeros, el de La Habana, así, en público, porque hay que dividir los murales escondiditos, donde uno los hace en un lugar y se muestran, y otro es lo que está con la gente, porque es muy distinto con la gente ahí murmurando, sonriendo, sacando fotos, aportando, qué sé yo, es muy distinto. Me imagino. Sí, sí, la verdad es que ya no me imagino, no me imagino volver solamente al silencio de mi estudio, que lo hago por la gráfica. Claro. Sí, me imagino siempre teniendo alguna performance de esta, de laburar frente a la gente, ¿no? Una vez vino Guillermo Rux acá hace unos años y se quejó justamente de eso, de los pocos murales, los pocos espacios para murales que hay en Buenos Aires y uno compara con México o con otras ciudades, ¿no? Para murales, porque la verdad es que la era de la imagen ha inundado las calles de Buenos Aires y muchos más. Pero murales, laburados como murales, ojo, decís Rux, Rux es un tipo que se lo toma muy en serio los murales, los murales que ha hecho son de unos croquis, ayudantes, digamos. Esquipos enormes. Bueno, él es un hombre grande, tampoco se puede. Él ha estudiado en Italia, digamos, adquiere la técnica, yo no quiero que se me meta en esa bolsa porque aparte no es justo, yo soy un tipo que hace sus dibujos en grande. Ahora, murales es otra cosa, ¿no? Murales es Orozco, por ejemplo. Yo lo que hago es dibujos grandes, consigo mucho laburo, pero vengo de la gráfica, no vengo de la... No tiene nada que ver, son murales de todas maneras. Pero quiero decir que no me confundan con ese área porque también es como invadir un área que no me corresponde, ¿viste? Sin ningún pudor que tiene que ver. La verdad es que hay gente que labura y dedica su vida al tema de murales y los murales requieren un montón de técnicas que yo carezco. Yo vengo de otro palo, soy narrativo, soy un tipo que comunica ideas, casi siempre son conceptuales y medio por eso se me usa. Y soy muy laborioso y me dibujo la vida, si tengo que dibujar, si tengo que dibujar la batalla de la termón, mira, la dibujo. Es pura voluntad. Pero la verdad es que el tema de los murales es un club al cual yo algún día voy a tener que ir a estudiar. Capaz que vas. A mí me parece, la verdad, más allá de todo esto, hay una sola cosa que importa y es si hay talento o no hay talento. Y hay gran talento en Guillermo Rux o en tantos otros grandes artistas que tenemos hoy día y hay un gran talento en Miguel Repa, hacen cosas muy diferentes, pero talento hay en los dos casos. Y me parece que, por lo menos a mí, lo que me importa es eso. Gracias. Gracias a vos y gracias por estos dibujos que nos ceden para el programa y que tenemos la alegría de tener todas las semanas acá. Suerte, ¿eh? Gracias, Cris. Qué lástima que no vas también a Venecia, ¿no? No, pero ahí sí que tengo que ir a ver, a mirar, pero la verdad es que a mirar, sí. Debe ser. Nunca fui a la Bienal de Venecia. Vale la pena conocer la Bienal de Venecia. Es una gran experiencia. Sí, ¿no? Y me alegra que la Argentina por fin tenga un lugar protagónico que merece, por lo menos un stand fijo en los lugares centrales. Es muy importante. Pero a mí me gustaría que cambie el eje alguna vez, ¿no? De que seamos alguien porque estamos en Frankfurt o seamos alguien porque estamos en Venecia. Yo quiero que empecemos a mirar más nuestros territorios, ¿no? Empecemos a... Yo no sé cómo es lo de Brasil, lo de San Pablo. Debe ser magistral. Ahí quiero ir. Pero empecemos a cambiar. El norte ya está agotado. Puede ser. El norte se está cayendo a pedazos. Con todo lo que está pasando en estos días, sí, la verdad que se está cayendo a pedazos. Tenemos que elaborar una autoestima acá y decidir que no necesitamos ser más provincianos, ¿no? Está bien, esas consagraciones las necesitas. Una cosa más, no te digo solamente trabajar para mostrarnos allá, pero también, ¿por qué no mostrarnos allá? Si tenemos con qué. Está bien. Si tenemos grandes artistas. Pero que no sea eso la consagración de nadie. Claro, que la consagración no sea. Estamos diciendo... Hay cambios en ese aspecto, ¿eh? Sí, sí, de poco. Yo digo esto porque veo que hay cambios. Si no, sería absolutamente un exabrupto. Sí. Pero me parece que debemos cambiar. Hoy se puede decir sin que sea un exabrupto, ¿verdad? Yo creo que las cosas más lindas que puedan llegar a pasar en la humanidad van a salir de acá, de este territorio. Aquellos están agotados. Aquellos están mordiéndose la cola. Y ya está, ya está, basta, córtenla. Están dando muchas pruebas, la verdad, están dando muchas pruebas. Así es. Gracias, de nuevo, por estar acá. Da gusto, ¿eh? Charlar con Miguel Rep. Ya volvemos. Sigue el programa. No se vayan. 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 Gracias por ver el video.